Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, dijo que el país mantiene la proyección de crecimiento económico del 5%. En cuanto a deuda externa, Reyes dijo que la mayoría de los países en la región la incrementaron y que en el caso de Nicaragua se mantiene estable. Como nuestra economía ha venido presentando bastante resistencia frente a los embates de la economía internacional, cómo nuestra producción continúa avanzando con paso firme y se ha erigido como un elemento fundamental de sostenibilidad, del crecimiento económico, el sector primario, que incluye la agricultura, el sector pecuario, el sector de minería, industria, del sector primario y pesca y agricultura. Observamos nosotros que la dinámica económica se mantiene creciendo alrededor de un 5%. El último informe de actividad económica de abril es un 4.6%. Creemos nosotros que con esa dinámica podríamos finalizar entre un 4 y un 5% y que la inflación va a ser un poco similar del año anterior pero por efectos internacionales debido a los problemas mundiales que están aconteciendo. El país el año pasado redujo su deuda como respecto al PIB y en ese sentido no se incrementó. La mayoría de los países la incrementaron. Nicaragua la mantiene estable. El funcionario agregó que las tasas de interés de los préstamos podrían corregirse por las alzas internacionales para incentivar a los inversionistas. Además asegura que el crédito se ha recuperado en el país. La tasa de interés de los depósitos y de los préstamos desde el año pasado han venido disminuyendo. Sin embargo creemos que eso va a contenerse debido a las alzas de interés. El mismo Banco Central tendrá que hacer correcciones para mantener el incentivo de que los inversionistas tengan el dinero en nuestro país. Pero es algo que iremos calibrando. La estabilidad nos está permitiendo mantener un flujo y una dinámica en el sistema financiero, en los depósitos, en el crédito que ya se ha recuperado. Y además de eso en las actividades de inversión extranjera y el turismo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.